Goku conoce a la competencia No creo que un día sea suficiente Y además de nada les va a servir seguir entrenando Así que eran los Kiss de Vegeta y Trunks los que sentí También Cell sigue allá abajo ¿Alguien quiere contarme la historia? ¿Eres tú, Gohan? No puedo creerlo Vamos, alguien díganos qué pasa Pues verás Espera, antes de que sigas quiero comer algo ¿Tienes algo de comer, Mr. Popo? Porque en serio, nunca había estado tan hambriento Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Nunca pudimos preparar algo así No lo habíamos comido tan bien en un año Ah, sí ¿Qué sucede aquí? Ambos están convertidos en Super Saiyajin Pero no puede ser, o sí Se ven muy relajados para mantener ese estado Gracias, sí que lo necesitaba ¿Aún más que esto? Sí, lamento hacerte esperar, Trunks Cuéntame ahora mismo No, no Pues ver No 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 Que lo